¿Alguna vez has estado en Degaña? Es una de las zonas más desconocidas y menos visitadas de Asturias y hoy te llevamos a conocer el Bosque Mágico de Cerredo y las Lagunas de Chagüeños. Un recorrido de 7 kilómetros perfecto para ir en familia. Primero caminaremos por un sendero con paneles informativos y miradores con vistas increíbles hasta alcanzar el nacimiento del río Ibias. Luego nos adentraremos en un bosque de tejos, robles y hayas que parece sacado de una película. Ascenderemos guiados por los jitos y marcas que encontramos en el bosque hasta llegar a la zona de las Brañas, donde encontramos varias lagunas, una de ellas de un increíble azul intenso en medio de un bonito circo glacial. Sin duda una ruta que no te puedes perder en una zona donde reina la paz. Así que no lo pienses más y anótala en tu lista. Te dejamos más información en la descripción. Gracias por ver el video.